La pulsación de un país como la del hombre está en sus arterias y el sistema arterial de la nación es su red de comunicaciones. Como un torrente circulatorio que nutre y enlaza a todos los miembros de la comunidad, por las carreteras fluye el trabajo, la energía, la riqueza, la producción, el comercio, el turismo internacional. Y también el puro esfuerzo del deporte, el remedio apremiante, el ocio y el descanso, la vida de los pueblos. Sincronía, ritmo, precisión, prudencia, fiel observancia de las leyes circulatorias, colaboración entre todos los usuarios y entre todos los elementos que gravitan sobre el asfalto. He aquí el sensible engranaje sobre el que gira ese complejo e inagotable fluir del tráfico, esa difícil armonía de la prisa. Pero la circulación está siempre amenazada. El exceso de velocidad, el incumplimiento de las normas, la conducta antisocial, la falta de previsión, son factores que a menudo transforman la carretera en pista sangrienta y convierten al tráfico en problema número uno de nuestro tiempo con su trágico cortejo de catástrofes, motivo preferente en las estadísticas de mortalidad del hombre de hoy. Todo accidente en la inmensa mayoría de los casos es consecuencia directa de una infracción circulatoria. Ese camión que avanza obstinadamente por el centro de la calzada, ese vehículo que con visible riesgo no obedece una indicación de stop, ese conductor que no ha retirado de la pista las piedras que utilizó para calzar sus ruedas constituyen ejemplos de vulneraciones del código, causa frecuente de graves contingencias. Y así los carros que no utilizan el andén establecido para su normal progresión y una larga serie de transgresiones constantes e injustificadas que amenazan el libre tránsito, entre las que no podía faltar la inevitable y tenoriesca gamberrada circulatoria. Invisibles al hombre de la calle, equipos de técnicos expertos en lo que ya se denomina la ciencia del tráfico, ordenan el vasto entramado de soluciones e instrumentos que han de velar en cada instante, de una manera ágil, rápida, moderna y ejemplar por la salud de la carretera. Los servicios estadísticos y documentales de la Jefatura Central de Tráfico, tras minuciosos estudios seriados, han permitido disecar las causas, ritmo y volumen de los accidentes en nuestras carreteras, así como determinar la participación en ellos de los distintos tipos de vehículos. Y junto a esta tarea de estudio, análisis y elaboración de datos, la acción divulgadora. Todos los medios son adecuados para llevar a la conciencia pública, al conductor, al peatón, al niño, a los educadores y a los familiares, la necesidad de compartir la responsabilidad del tráfico y de hacer algo cada día para que disminuya la proporción de accidentes en nuestras carreteras, de cuya gravedad es fiel reflejo este mapa de la sangre, rigurosamente controlado, donde cada alfiler rojo es un accidente con herido y cada alfiler negro es un accidente con muertos. Pero la presencia más eficaz y decisiva de la jefatura de tráfico está en la propia carretera a través de las unidades y servicios de las fuerzas de la agrupación de la Guardia Civil. Destacados en los puntos neurálgicos, los agentes del tráfico patrullan sin descanso. De improviso la calma se interrumpe. Atención coche número 5 de auxilio en carretera, atención, estén a la escucha, acudan con toda rapidez al kilómetro número 32 de la carretera Madrid-Burgos, donde ha ocurrido un accidente. Los coches de ayuda en carretera llevan todo lo necesario para prestar un primer auxilio mecánico o sanitario. Su dotación se compone de un mecánico especializado y de un practicante socorrista. Para subsanar cualquier avería van equipados con un pequeño arsenal que consta de las piezas de uso más frecuente e incluso un tanque de 10 litros de gasolina. Para las asistencias sanitarias he aquí el botiquín que transportan. Vamos a asistir a la prestación de un servicio de auxilio mecánico en carretera. Curiosa coincidencia. El auxiliado es un veterano y prestigioso actor de la cinematografía española a quien sin duda los espectadores identificarán inmediatamente. Para aquellos casos en que la reparación en ruta no es posible, cuentan los jeeps de auxilio en carretera con barras de tracción para remolcar el coche averiado hasta el taller más próximo. Pero en este caso el remolque no será necesario. No, el mecánico no le cobrará nunca. El estricto coste del material empleado en la reparación deberá ser abonado en la jefatura de la sección correspondiente. Otras veces quien tiene que actuar es el practicante socorrista como en este grave accidente. Rápido, sin perder un segundo, el practicante socorrista prestará la cura de urgencia. La historia de la sección correspondiente. Después el herido es trasladado inmediatamente en la camilla del propio coche de auxilio al primer puesto de socorro de la carretera. ¿Acaso una vida ha sido salvada? Pero el servicio de carretera aún no ha terminado su misión. Al lugar del accidente llega uno de los equipos de atestados. Una a una las causas determinantes de la colisión van siendo investigadas. Los hombres del equipo recogen toda serie de pruebas. Obtienen placas fotográficas, levantan croquis del accidente, señalizan con tífalas rodadas. En el interior del vehículo reciben la declaración de los protagonistas del suceso o de los testigos oculares. Y en fin, efectúan toda clase de comprobaciones, las cuales figurarán en el documentado informe ampliatorio que se elevará a la autoridad oportuna y que constituirá el expediente definitivo del caso. El testimonio fotográfico ha alcanzado plena validez y éxito en la verificación de toda clase de infracciones. Documento irrefutable por su objetividad, que además presenta la ventaja de evitar el contacto de la gente con el infractor. Los coches patrulla van equipados con dos cámaras simultáneas. Una para captar en amplio encuadre la localización geográfica del accidente y otra dotada de teleobjetivo para definir pequeños detalles y en especial el número de matrícula. Potentes flash permiten obtener fotografías en la noche. La seguridad en la carretera depende en gran parte de que ninguna infracción quede impune. He aquí un caso flagrante de infracción por adelantamiento en curvas sin visibilidad. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos un ejemplo también característico de ciudadano refractario a reconocer sus errores. ¡Gracias! 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 Naturalmente existe cauce legal para cualquier disconformidad. Ante las jefaturas provinciales de tráfico y en un plazo de 15 días, el infractor puede presentar un pliego de descargo. Sobre la decisión que recaiga se admite a sí mismo el recurso de Alfada ante el jefe central de tráfico. Durante el mes de octubre último, fueron impuestas por infracciones en las carreteras españolas 100.000 multas aproximadamente. De ellas fueron sobreseídas 7.924, presentándose alrededor de 15.000 pliegos de descargo. El temperamento dialéctico de nuestro ciudadano continúa inalterable. Hasta el último momento de su reclamación, cuando estampa su firma, mantiene con tenacidad sus argumentos. La eficacia de los hombres que montan la centinela permanente sobre las carreteras de España requiere una sólida preparación, una entrega sin reservas y un conocimiento pleno de todos los problemas de la carretera mediante las adecuadas enseñanzas. Para cumplir esta importante tarea y adiestrar convenientemente a su personal, la Academia de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil celebra regularmente cursos teórico-prácticos en los que son impartidas todas las enseñanzas y disciplinas que confluyen en la circulación. Reglamento de transportes, reglamento de policía y conservación de carreteras, comunicaciones, mecánica, código de la circulación, psicología y conducción de vehículos. ¡Gracias! 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 Ahora estos hombres, los hombres del tráfico, podrán desarrollar una función de seguridad, orden y armonía en la carretera. Ellos y los restantes técnicos y especialistas de la Jefatura de Tráfico pondrán esfuerzo, abnegación, conocimiento. Solo precisarán de algo que nosotros podemos y debemos prestarles, colaboración. Colaboración de la sociedad educando a los niños en esta moderna asignatura del tráfico, como se realiza en esta laudable iniciativa de muchas ciudades españolas, de las prácticas de regulación circulatoria a cargo de escolares, de excelentes resultados por los atractivos que despliega ante la psicología infantil. ¡Gracias! ¡Gracias! Colaboración de usted, conductor de grandes tonelajes. Colaboración de usted, peatón, y vuestra, pequeños amigos. Y de usted, visitante extranjero, que ha de conducir en España con la misma responsabilidad con que circula en su país. Colaboración de usted, motorista, que no ha de mirar nunca sino al frente. Y de usted, ciclista. También de usted, pastor. ¡No, no, no! Colaboración de todos con los esforzados hombres del tráfico porque de todos es la carretera y a todos nos interesa que salir a ella para cumplir con nuestro trabajo o con nuestro ocio no se convierta en una aventura donde el riesgo y la muerte puedan salir.